Estás muy, pero muy bonita, Dulce. Ahora soy una cantante de ranchero como tú, Margarita. Mi amor, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Sí, y yo también te quiero mucho, pero mucho, muchísimo. Vete a jugar, ándale. Una niña hermosa, igual que su futura mamá. ¿Estás bien, Margarita? Me enteré del pastel que le tiraste en la cara, Ignacio. Me gustaría saber por qué fue. Por una frase que había en el pastel. ¿Qué frase? Nacho ama a Margarita. ¿No crees que se merecía el pastel en la cara? Por supuesto, pero eso no es lo que me preocupa. ¿Entonces qué es? Lo que me dijo. Me dijo que tú y él se habían encontrado en una discoteca. Y te besó. ¿Es verdad? Te besó, Margarita. ¿Amas a Ignacio? Margarita. ¿Sucede algo, Vicente? Sí. Que usted está enfermo. Usted no debería estar comiendo eso, don Pedro. ¿Me estás controlando? Sí, sí. ¿Por qué eres mi ángel de la guarda o qué? A ver, dígame una cosa. Pero dígame una cosa con sinceridad. ¿Qué busca? ¿Morirse? Espera, Margarita. Margarita, ¿por qué no me contestas? Porque estoy cansada de contestar los interrogatorios que tú o Ignacio me hacen. Pero yo voy a ser tu esposo. Mira, Francisco. No es un buen día para hablar. ¿Entiendes? Perdóname. ¿No se da cuenta que hay gente que lo quiere mucho? Yo no me quiero morir, Vicente. Pero tengo mucha hambre. ¿Qué quieres que haga? ¿Que no coma? No, no. Que coma con moderación. Que no coma cosas que le hagan daño. Que se cuide. Yo nunca se lo dije, pero... Lo quiero. Vicente, yo... Lo quiero mucho, don Pedro. Oiga, compadre. Una cosa es que quiera a Rosita. Y que yo no esté de acuerdo porque... Porque usted ya está agradecito. Pero de ahí... A querer a don Pedro... Sinceramente... No me gusta eso. Que pase de gallo... A gallina. ¿No sabes por qué no vino Frijolito? No, pero vine yo. ¿Y no te dijo si... Si iba a venir o no? No, pero vine yo. Pero Frijolito es el que canta. Pero canto yo. Pero tú no eres Frijolito. Me doy. Margarita. Señor. ¿Tienes alguna razón por el pastelazo que me diste ayer? Sí. Una. ¿Cuál? Cumplí con mi venganza, señor. La cumplí. ¿De qué venganza me hablas? De la mía, señor. Usted jugó a enamorarme y yo casi caigo. Después la que jugó fui yo. Y no lo hice del todo mal. ¿De qué me estás hablando? ¿De verdad pensó que yo me iba a casar con usted? Después de todo, resultó más ingenuo de lo que pensé. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Dime qué te pasa. Nada. A mí no me pasa nada. ¿Y a usted? Te amo. Eso es lo que me pasa. Lo siento. Yo no. ¿No me amas? No. ¿Y ahora sí me permite? No. No te permito nada. Dime qué está pasando. El juego se terminó. Eso es lo que está pasando. ¡Patocho! Escapé de mi casa. Necesito que me ayudes. Por favor, ayúdame. ¿Quieres que canté? No. ¡Quiero cantar! ¡Quiero cantar! ¡Quiero cantar! Espérate, espérate. Ahora sí puedes cantar. ¡Luna! ¡Tú quedas veces que allá! ¡Dile que yo le mando mi amor! ¡Frijolito! ¡Frijolito! Margarita, ¿por qué gritas? Escuché lo que te dijo Margarita. Su desprecio. Y me duele tu dolor. Yo voy a ser tu esposa. Y Dios nos va a ser muy felices. Ya vas a ver. Y me vas a querer tanto como yo a ti. Y algún día nos vamos de vacaciones, mami chula. Luego te cuento, mi amor. Ahorita hay que apurarnos para salir rápido. ¿Y la abuelita nos va a venir con nosotros, mami chula? Otro día nos va a alcanzar, vamos. Ay, ¿qué estás haciendo? Perdóname, mamá, pero no tengo tiempo para explicarte esto. ¿Qué estás haciendo? ¡Margarita! Me voy, mamá. ¿A dónde vas? Me voy. Lo siento, Francisco. Me voy con mi hijo. No puedo casarme contigo.